Hola, os voy a explicar ahora cómo obtener un enlace y una tarea de Google Classroom. Para llevar el trabajo de clase, cojo cualquier tarea, pincho los botones y fijaos que ahí pongo la opción de copiar el enlace. Y copiar el enlace. Bueno, ¿esto para qué me puede servir? Yo lo utilizo sobre todo en estos casos. Imaginaros que tengo aquí una clase antigua y aquí tengo un gañani. Si pincho aquí, lo veréis, en el cual intento hacer un camino y cada uno de los caminos pues da una especie de contenido e información. A uno de esos enlaces, a uno de esos apartados, van directamente a una tarea de Google Classroom. Yo voy a poner otro ejemplo, para ver cómo lo hago. Veis aquí otra clase, esto es de seguridad de FP, entonces según va pasando tiene que hacer estas tareas. ¿Lo veis? Cada una de estas tareas le va a llevar a una tarea de Google Classroom. Entonces, por ejemplo, yo aquí, veis cómo lo hago, he cogido una esquema de un camino, para hacerlo rápido voy a hacer un texto, ponerle un título, voy a ponerle tarea Classroom. Está un poco feo, pero lo quiero escribir, veáis. Vale. Tarea Classroom, ¿vale? Imaginaos que está aquí. Bien. Pincho este botón de aquí y fijaros, esto me pone una etiqueta, una ventana, una página, voy a poner un enlace, ¿vale? Si os dais cuenta, antes yo quiero que me vaya esta tarea. Mira, relación side, copia el enlace, me vine aquí y pegué la tarea. El enlace a esa tarea y lo guardé. Bueno, yo les pongo esta infografía de las diversas tareas y camino que tienen que regalar a mis alumnos y en Google Classroom. Entonces solamente pinchan y tienen que seguir el camino. Cada uno de esos caminos le va a llevar a una tarea o información. Entonces, si os dais cuenta, cuando yo poncho aquí, me voy a llevar a hacer esa tarea en Classroom. Entonces, si pincho, automáticamente, les lleva esa tarea. Lo tienen como mucho más fácil y mucho más visual. Bueno, pues nada, espero que os sirva. Hasta luego.